Una pena, digo, lo que ocurrió anoche cuando estaban jugando Boca Juniors y Quilmes por la Copa Argentina. 15 minutos del segundo tiempo, acababa de convertir su segundo gol Quilmes. La situación se estaba dando en muy buenos términos, era una buena disputa deportiva, se puede decir, hasta que comenzaron los incidentes. Miren ustedes las imágenes, están viendo a simpatizantes de Quilmes que empiezan a tirar proyectiles a los plateístas de Boca. Y arrancan los asientos también. Arrancan los asientos, utilizan como proyectiles escombros de las propias gradas. La verdad es que una postal que quisiéramos que no se hubiera dado, que no se estuviera replicando en estos momentos en todo nuestro país. Porque hubo además policías heridos, un miembro de la delegación de Quilmes se suspendió por unos minutos el partido. Y Mendoza no está acostumbrada a esto. No, la verdad es que, bueno, de la violencia en el fútbol cada tanto tenemos que hablar. Esta vez nos tocó a nosotros. A ver, un hincha de Quilmes mostró una bandera de Boca. Ustedes saben que una bandera o algún símbolo del rival son como un trofeo de guerra en el fútbol. Inmediatamente después un ceneise desde la platea respondió mostrando una bandera de Quilmes. ¿Cuál fue la diferencia? Que la bandera de Boca era de cotillón, la de Quilmes tenía dueño. Y esto fue lo que encendió los ánimos en la hinchada de Quilmes que empezó a tirar proyectiles. Exactamente. Nosotros estamos en comunicación ahora con el subsecretario de Deportes de nuestra provincia, con Federico Chapeta. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, subsecretario? ¿Cómo le va, Chapeta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿han hecho un relevamiento de cuáles son los daños que han quedado en el estadio? Sí, sí, por supuesto. Exacto. Anoche apenas terminó el partido, hicimos un relevamiento y esta mañana comenzamos rápidamente a reponer las 40 butacas que rompieron, una estructura metálica que ustedes han visto que divide la popular de las plateas. Sí, que la levantan y la quieren tirar. Claro, claro. Eso se va a reponer en el transcurso del día con soldadores y demás. Y va a quedar, nosotros recuerden que tenemos un partido el sábado de la Copa Mendoza, Maipo Gutiérrez, y bueno, con eso vamos a tener el estadio en condiciones para ese partido. Pero esos fueron los daños, más las roturas que ustedes muy bien indicaban del hormigón. Sí. El hormigón de la popular que lo utilizaron como proyectiles, ¿no? Al romper ese hormigón. ¿Qué pasa con la estructura del estadio? Digo, porque para que puedan hacer escombros de las gradas, para que puedan sacar hormigón, es porque previamente algo no está bien. No sé a qué se refiere. Digo, algunos simpatizantes que pudieron estar en la cancha señalaban que hay gradas que se veían como desgranadas, previo a los incidentes. ¿Esto es así? Bueno, a ver, si uno piensa que va a abrir un estadio y hay un poquito de hormigón desgranado pensando que van a romperlo para tirar proyectiles, me parece que no es el punto. El estadio está en buenas condiciones, puede haber algún sector que con el desgaste del tiempo vamos recuperando, pero nosotros cuando abrimos un estadio lo dejamos en condiciones óptimas para los espectadores, aficionados, pensando que es una cárcel que van a ir violentos a hacer daño. Me parece que está bien. A ver, yo entiendo que lo rompieron, no lo sé, no tengo esa información con algún elemento contundente, no la conozco, pero no estaban las piedras al alcance de estos delincuentes, ¿no? Han roto, han roto el hormigón. ¿Y esto hay que solucionarlo el gobierno a través de la dirección de deportes? ¿Lo tienen que arreglar esto, Chapeta? Sí, claro, nosotros somos responsables de la infraestructura y así como repusimos rápidamente las butacas que ya están las 40 colocadas, hoy arreglan la estructura metálica a la referida, nosotros lo hacemos rápidamente. ¿Se le cobra a alguien o no? Eso. ¿Cómo? ¿Se le cobra a alguien? ¿Responde Quilmes? ¿Responde Boca? ¿Responde La Liga? No, no, responde torneos y competencias, como el que contrata al estadio, eso lo hacen. Hemos tenido la última experiencia, no sé si ustedes se acuerdan, de un partido de, creo que Brown de Madrid con Boca también, que rompieron unas butacas, que fue hace mucho. Por suerte, a ver, no lo tenemos naturalizado, no debe pasar. Mendoza, bien decían ustedes recién que no estamos acostumbrados a esto y no nos vamos a acostumbrar, pero me remonto a ese hecho, que también organizo torneos, le pasamos la factura y pagan la reposición de las butacas y los daños que se realizó. Y ellos a la vez hacen sus acciones legales, además, con el club que hicieron los daños. Pero el responsable legal es torneo de competencias y, por supuesto, siempre ha cumplido, cuando se ha roto algo. Federico, tienen, Noelia, de este lado, tienen una estimación, digo, le pasamos la factura, dice usted, ¿de cuántos son los daños en dinero, digamos? Lo estamos cuantificando ahora, pero eso es ponerle precio al costo de hoy de las butacas y, bueno, los costos de materiales, de la estructura que se rompió y, bueno, y el del hormigón todavía no lo podemos cuantificar, pero en los próximos días lo vamos a hacer. ¿Jorre peligro la realización, si todo sigue en pie, como usted lo había comentado, la final de la Copa Argentina que se juega en Mendoza por los incidentes o no? No, 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 en principio no. Nosotros anoche estuvimos con los directivos de torneos, en ningún momento se puso el tema por encima de la organización de la probable final, que todavía no está confirmada, pero vamos bien encaminados. Entiendo que no hay ningún, que no nos va a ser un condicionante con respecto a la confirmación de la final, entiendo que no. En caso de que se dé ese evento en el estadio, ¿organizarían de otra manera? Digo, ayer, por ejemplo, la Popular de Quilmes estaba al lado de los plateístas de Boca. ¿Eso se revertiría ante un eventual final de la Copa Argentina acá? No, no estaba al lado, se dejó el pulmón, si usted recuerda. Sí, claro, levantaron la valla y quedaron a mano. Pero el pulmón siempre se realiza igual. Nuestra policía tiene mucha experiencia, con buenos resultados con respecto a los eventos deportivos, y siempre, siempre se dejan lo que se denomina pulmones, que son al lado de la Popular, y los plateístas o los otros simpatizantes, un espacio sin ocupar. Eso se hace siempre. Así que va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. ¿Y qué opina del operativo policial? ¿Debería modificarse? Porque incluso los periodistas de Buenos Aires, que estaban relatando el partido y demás, pedían que apareciera la policía más rápido y decían, si no aparece, esto no va a terminar. Es como que justamente criticaban que hubo cierta demora en la reacción. Bueno, yo no estoy autorizado ni capacitado para hablar del operativo. Seguramente ellos lo pueden explicar mejor que nadie como responsables, pero yo resalto la experiencia que tiene nuestra policía en los eventos. Si esa demora que se vio o que opinaron algunos, como usted dice, sucedió, seguramente tiene una explicación para poder reprimir el hecho y calmar los ánimos. Pero yo no estoy autorizado, no porque no puedo hablar, sino porque no es mi área y no conozco. Ahora, nunca hemos tenido problemas graves, por supuesto esto no debe pasar. Los incidentes afortunadamente no dejaron heridos de gravedad, que eso es lo más importante. Los daños materiales se reponen, se cobran, pero por suerte no pasó a mayores. Yo entiendo que la policía debe haber tenido su estrategia y los motivos para actuar de esa manera. Había un par de inadaptados que agarraban las piedras y las tiraban contra la gente. Es una locura porque le da un piedrazo de eso a uno en la cabeza, en el ojo y te termina reventando todo. Bueno, de hecho un miembro de la delegación de Quilmes resultó herido, lo veíamos en imágenes. Aparte la gente en la platea van muchos, vamos con nuestros hijos a ver un espectáculo deportivo y te encontrás con esto y no sabes dónde esconderte, dónde meterte. Sí, no, no, nadie está minimizando el hecho. No, 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 por supuesto, por supuesto. Le digo que a veces aparecen y te tiran esas piedras y la gente no sabe qué hacer en ese momento. Claro, no estábamos acostumbrados y seguramente la policía podrá explicarlo bien y tomará mayores recaudos. Lo que me llama la atención y quiero destacar rápidamente, ¿no? Leí y escuché las declaraciones del presidente de Quilmes, no sé si justificando o no, pero como molesto por el trato que habían tenido hacia los barras, intentando explicar la violencia de estos delincuentes, que fueron pocos, pero que lamentablemente existió. Sí. Entonces, bueno, a ver, no termina más esta rueda de que los dirigentes de alguna forma apañan, apañan con justificativo de que fueron maltratados en el viaje, que no los dejaban entrar. Y que, claro, no los dejaban entrar porque no tenían entrada, ¿no? Están mal acostumbrados. Y ese fue el motivo que demoraron. Bueno, por supuesto. Ahora, un presidente de un club, justificando de alguna forma el accionar que estaban molestos sus hinchas, ¿no? Que son delincuentes, pues no son todos los hinchas de Quilmes como el 99% de los hinchas de fútbol. Ese minúsculo grupo de delincuentes que siempre o cada tanto tenemos problemas, tampoco me parece que ayude a esto, ¿no? Es grave que un dirigente, un presidente de un club, empiece a explicar y a justificar por los teóricos maltratos que tuvieron sus hinchas de que entraron a la provincia. Totalmente. Ahí hay que arreglar un tema de fondo. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Chapeta, para cerrar y rápidamente, ¿se ha abierto algún tipo de causa judicial para investigar cómo se inició esto? Si rompieron las gradas con un objeto contundente, cómo ingresó el objeto. ¿Se ha iniciado alguna causa o no? No. No. Por el momento no. Por el momento no. Por el momento no. Muy amable. Agradecemos muchísimo, subsecretario. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Muy amable. Federico Chapeta, subsecretario de Deportes, dando detalles de lo que pasó anoche, lo que se vivió en una parte de Malvinas Argentinas. Mendoza no está acostumbrada a esto. Pero cuando aparecen estos malvivientes, estos inadaptados, terminan haciendo muchas veces, desbordando el control policial y haciendo lo que quieren. Sí, opaca un evento deportivo que se estaba realizando con total normalidad, que era una fiesta deportiva justamente porque la gente lo estaba disfrutando de manera muy tranquila. Y lo que es interesante es, bueno, que se investigue de alguna manera cómo es que pueden romper el hormigón de una grada. ¿Ingresó algún objeto contundente? Una barbaridad. Estaría bueno que se investigara también, ¿no? O que, bueno, se ponga mucho el ojo sobre eso para los próximos eventos, igual que lo que respecta al operativo policial y demás. Muy bien.